Bueno, pues nada, lo primero de todo, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. Y nada, gracias al equipo de Mr. Marcel por invitarnos y la verdad es que cuando contactó Héctor conmigo para proponerme una charla, a los días proponerme otra, era como claro, no vale la misma, ¿no? Entonces pensaba en qué proyectos estaba ahora que realmente mereciesen la pena de contar y sobre todo ya no tanto por la parte en concreto de este proyecto, no es tanto por la parte de diseño, ya no es contar cuál ha sido el trabajo como diseñadores, sino el contar, que creo que es muy interesante y yo que lo he vivido muy en primera mano con mi compañero Jórez y creador de este producto, es muchas veces cuando estamos dando clase a mí me pasa en mi día a día, la gente piensa que hacer una aplicación es mucho más fácil de lo que realmente es, ¿no? Y siempre se les dice, oye, que esto no es tan fácil, o sea, está muy bien la motivación, pero hay que tener cuidado porque esto no es tan fácil, es mucho más complejo. Entonces digo, oye, pues qué mejor que tener a un experto en tropezarse una y otra vez, nunca mejor dicho, y que nos cuente de primera mano cómo está siendo este camino, ¿no? Y ya, luego pues ya veremos el diseño, pero casi que lo menos importante de la charla hoy en concreto es el diseño, sino el proceso. Y bueno, la charla, el título lo dio Fores, así que la presenté. Sí, qué tal, pues muchísimas gracias a todos por tenerme y poder contar esta experiencia por esta clase. La verdad que, como ha dicho Miriam, esto fue una idea que nos empezó a invadir, ¿no? Cuando tienes una idea y dices, esto tenemos que empezar a ponerlo en marcha y a sacarlo en la realidad, pues parecía sobre todo mucho más sencilla de lo que realmente llegó a ser, ¿no? Entonces hoy os contaremos un poco sobre todo cómo surgió la idea, un poco los problemas que fuimos encontrando sobre el camino, soluciones que fuimos viendo y luego el estado en el que estamos ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, paso pantalla. Vale, pues bueno, para presentarme primero un poquito, pues soy Miriam Soriano, actualmente estoy trabajando en el equipo de Mormedi y creo que diseñar es dar soluciones accesibles y bellas a preguntas complejas. O sea, es como mi visión del diseño en general. En los 12, 13 años que llevo en diseño de producto digital, pues se pasa por diferentes agencias, entre ellas Hanzo, PropDesign y demás, y están múltiples proyectos. Pues en proyectos que todos conocemos y que todos hemos tocado alguna vez, como son telcos o son proyectos de algún tipo de banco, Santander, BBVA, etcétera, y luego proyectos un poco más independientes. Y ahora mismo, pues lo que os comentaba estoy principalmente en Mormedi y echando una mano al equipo de Story con Lab. Una gran mano, debo decir, la verdad. Nada, pues me presento. Soy Forrest Baker. Mi padre es holandés, mi madre es francesa, nací en Barbados y me críe en España, así que una mezcla multicultural, lo cual también me permitió vivir, digamos, todo tipo de culturas. Al estar viviendo aquí en España, empecé a practicar un deporte, de hecho más concretamente en Tarifa, el deporte de kaisus, no sé si hay alguna práctica, pero es un deporte de agua propulsado por el viento, Tarifa es la meca. Entonces, desde que fui joven, pues fui progresando un poco en esta profesión hasta llegar a un nivel profesional. Eso me permitió viajar bastante, también vivir diferentes culturas, y eso dio un hincapié un poco a mi siguiente pasión y profesión, que fue la creación de vídeo. El kaisus siempre ha estado conmigo en, digamos, en toda la trayectoria desde el inicio, desde que me críe, básicamente. Pero luego, después de una lesión, pues tuve que empezar a cambiar un poco y dedicarme a algo más fijo y más serio, ¿no? Y eso es cuando empezamos, digamos, una productora que se llama Light Bros, una productora que se especializaba sobre todo en contar historias muy enfocadas en experiencias reales, ¿vale? Y eso fue como, digamos, el foco, nuestro nicho, era, en vez de crear historias desde cero, era, vale, vamos a vivir experiencias, que es lo que siempre hemos hecho, y vamos a intentar contarlas siendo espectadores de esa experiencia. Y eso creo que fue alrededor del 2014 que me encontré con mi socio, con Fran Utrera, que ahora también es mi socio en este proyecto de Story Make, que es lo que os vamos a contar. Y hablando un poco sobre la idea, le flipaba los vídeos, le flipaba el deporte, y decidimos, pues mira, ¿por qué no fundamos una sociedad? Y te mudas a Madrid y empezamos esta nueva aventura, ¿no? Entonces, ya desde una edad, creo que tenía 17 años, empecé trabajando sobre esta empresa. Fundar no es fácil, al principio empezó siendo un poco más un trabajo de freelancer, entonces, haciendo diferentes proyectos para diferentes marcas, que nos llamaron, pues, especialmente para poder contar sus historias, ¿no? Y eso fue evolucionando. Entonces, nada, nosotros decimos que todos tenemos una historia que contar, ¿vale? Y nuestro expertise, realmente, es ayudar a esas marcas a transformarlas en contadores de historias digitales. Y eso es ahora mismo lo que estamos haciendo en Lightbross, que poco a poco lo que fue una productora fue evolucionando a ser una agencia digital. ¿Por qué? Porque las marcas cada vez tenían más necesidades, ¿no? Nosotros decimos que somos como un laboratorio de contenido, creamos contenido, pero luego, claro, tienes ese contenido y ¿qué vas a hacer con ese contenido? Pues, las marcas nos pedían, oye, ayúdanos a activar este contenido, a ver cómo le podemos dar un poco más de visibilidad. Y eso es lo que fue evolucionando un poco a una agencia, que ahora contamos con 20 profesionales en nómina, que no es poco. Y, nada, surge durante todo este proceso y este, digamos, al llevar diferentes proyectos para diferentes marcas, vamos creando un equipo de editores internos dentro de Lightbross y poco a poco vemos que hay una necesidad de personas del día a día que también tienen historias que contar, ¿no? No solo marcas. O sea, mi madre, el amigo de fulanito que viajaba, que sacaba contenido con su mujer o con su novia en un viaje, pues, oye, nos podéis ayudar a contar esta historia o podéis editar este vídeo, ¿no? Pero, claro, nosotros somos una agencia, hacemos campañas, no podemos utilizar los recursos que tenemos actualmente por un precio al que sería accesible para ti poder crear un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, antes de adelantarme un poco sobre la parte de Story, porque estaba entrando en ese mundo, os vamos a enseñar una pequeña bobina de lo que es Lightbross, ¿vale? Son vídeos de diferentes campañas que hemos realizado y ya luego entramos directamente en la historia. Sobre todo porque tiene mucho que ver con Story también. El principal foco es el contar la historia, ¿no? Lightbross lo hace de una manera profesional para campañas grandes y es, oye, ¿cómo nos podemos acercar a este público más, no más pequeño, pero que no tiene tantas posibilidades a lo mejor, ¿no? Al consumidor, sí. Y al consumidor en general. Entonces, al final, el foco y la idea es la misma, simplemente que va para públicos diferentes, consumidores diferentes. Ahora tenemos un par de taglines y realmente era transformar, digamos, la visión en ayudar a marcas a contar mejores historias, a cómo podemos ayudar a cualquier persona a contar una mejor historia de una manera súper accesible y con una herramienta que sea fácil e intuitiva. Entonces, bueno, os enseño un poco la mitad de la bobina, ¿vale? La agencia, que la podéis ver en la página web. Luego os dejamos la información. ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo dejo ahí de momento. Si queréis ver más, podéis acceder a la página web. Como veis, en esta trayectoria con Lightbrose, en nuestra aventura para ayudar a transformar a marcas en contadores de historia, nos hemos encontrado con todo tipo de personalidades, de emprendedores. Hemos trabajado con celebridades como los Black IPs, que les seguimos llevando toda la parte de comunicación digital. También hemos trabajado con marcas como Lexus, Porsche, hemos hecho campañas de todo tipo. Entonces, durante ese proceso también, y observando un poco la necesidad que se va viendo, van surgiendo ideas. Entonces, como bien decía Miriam antes, la gran diferencia de lo que era Lightbrose a lo que hemos llegado a construir, o lo que estamos construyendo ahora mismo, era dar accesibilidad a más personas, al consumidor, a poder contar mejores historias. Que además, la plataforma que estamos creando, digamos, también la pueden utilizar marcas, pero realmente era, digamos, democratizar la edición de vídeo, ¿vale? Que al final todo se basa en eso, en todos tenemos contenido, y cómo podemos darle acceso a todos a través de sus teléfonos a poder contar esas mejores historias. Entonces, bueno, yo suelo trabajar en inglés, entonces, os he puesto las misiones, las digo, bueno, de este Lightbrose nuestra misión, Mission Statement, es Turn Brands into Storytellers, y Story, que es darle esa accesibilidad, es Turn Anyone and Everyone into Storyteller, ¿vale? Entonces, ¿cómo va surgiendo esta idea? ¿O cómo va creciendo un poco la idea de, oye, cómo podemos llevar esto que estamos haciendo para las marcas a todo el mundo? A mí es que me flipó cuando me contó un poco la historia, y le pregunté, y esto cómo surge, me flipó cuando me dijese la historia que es en un coche en Galicia, y pensé, oye, pues Galicia al final, para un montón de gente, es el final del camino, y en cambio para historia es el principio del camino, y en cambio para historia es el principio del camino, y en cambio, como muy guay ese momento. Esa anécdota, ¿no? Sí, lo curioso es que, claro, estamos hablando de ayudar a las personas a contar mejores historias, y aquí estamos también contando la historia de cómo surge todo esto, ¿no? Que me parece curioso, pero efectivamente, mi socio, Fran, que lleva acompañándome en este camino desde el inicio, antes de este camino, digamos, a Galicia, siempre estuvimos hablando de, oye, tenemos esta agencia, tenemos buenos clientes, pero estaría muy bien empezar a meter algo de tecnología, ¿no? Hay que darle, hay que hacer algo escalable, que tenga accesibilidad, y siempre nos ha flipado el mundo de las aplicaciones. Muy novatos en este, o sea, os lo puede confirmar Miriam, sabemos mucho de marketing, sabemos mucho de edición de vídeo, de generar guiones, de contar historias, pero en aplicaciones y el mundo de tecnología, vamos, hemos empezado desde cero, lo cual es curioso, porque es un poco lo que vamos a contar aquí, ¿no? Entonces, bueno, de camino a Galicia, que mi socio, Fran tiene casa ahí, empezamos a hablar de cómo podemos darle más accesibilidad, ¿no? Entonces, lo primero que se te ocurre es generar un tipo de marketplace, ¿vale? Una marketplace donde tú como usuario tienes una necesidad, yo quiero poder contar, o tengo un contenido de un viaje, una experiencia que haya vivido, y luego del otro lado, pues, un editor de vídeo que me pueda generar esa experiencia en un formato visual, ¿no? Entonces, a eso le llamamos un poco el poder democratizar la edición de vídeo, ¿no? Tenemos Uber que ha democratizado el transporte como los taxis, el transporte de los taxis, el globo, el reparto de comida, entonces, nuestra idea fue tornando en una marketplace. Al principio, incluso, estábamos pensando más bien como una web, ¿no? El decir, vale, pues nosotros vamos a tener editores y vamos a abrirnos un poco a que la gente pueda pedir este tipo de decisiones y que tengamos un equipo de editores freelance que nosotros entrenemos y tal, y que a través de una web se pueda hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que ya existen plataformas similares. O sea, Fiverr, aunque no se enfoque realmente en esa vertical, Fiverr también es una marketplace de todo tipo de servicios profesionales. Entonces, nosotros queríamos intentar revolucionarlo un poco, ¿no? Lo que teníamos en la cabeza era eso, crear una marketplace y poner en contacto editores de vídeos con posibles usuarios, el usuario de todos los días, y hacerlo accesible. Además de esto, llegaba en una época, y bueno, en verdad, le doy para atrás un momento a la slide, todo esto surge también porque estábamos creciendo y buscábamos muchísimos editores. Y esto es lo que fue confirmando un poco que la idea, si podríamos pasar de slide, esto fue confirmando que la idea tenía potencial, porque nosotros cada vez que poníamos una candidatura o buscábamos algún editor, después de cinco días recibíamos como 300 CVs de editores de vídeos freelance que querían trabajar con nosotros. Entonces, claro, ahí empiezas a pensar, vale, hay muchísimos freelance en este mundo hoy en día, sobre todo con la pandemia, ¿no? Vimos que había un auge importante en editores de vídeo. Entonces, ahí es cuando de una parte decimos, vale, con esto hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y por el otro lado, nos venía gente pidiendo, oye, edítame el vídeo de mi viaje de novios, o edítame un vídeo de contenido que tengo de viaje de verano con mis colegas, que tengo un montón de planos de GoPro y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes una idea, que esto siempre empezamos a, o sea, cuando solemos tener una idea, o sea, para un proyecto, una campaña, en este caso, para esta plataforma, no nos gusta guardarla, ¿vale? Y eso puede ser conflictivo. Hay gente que dice, no, no, guárdatela, que la idea igual te la pueden robar. Nosotros decimos al revés, o sea, una idea hoy en día es muy complicada ejecutarla. Ideas hay muchas, ¿vale? Pero una idea que realmente valga la pena de perseguir es una idea que llevas un tiempo dándole bombo en la cabeza. Joder, qué guay estaría poder tener esto, ¿no? O qué guay estaría poder ayudar o que la gente tenga accesibilidad a poder contar mejores historias. Entonces, empezamos a contarla a nuestros amigos, a nuestros clientes. Empezamos a observar, a escuchar, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante para poder confirmar era como nuestro primer market research, ¿no? Nuestro primer estudio de mercado real, donde tú sientes que realmente una idea tiene potencial como para poder perseguirla. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron como las típicas conclusiones que nos iban soltando? No, justo. Pues oye, si queremos hacer que esto sea accesible, una persona de 18 años, que suelen ser la generación Z, ¿no? Que suelen ser los que tienen todo este tipo de contenidos y que les gusta documentar sus vidas, sobre todo, no se pueden gastar 50 euros en un vídeo. Aunque, o sea, nosotros ya lo queríamos hacer accesible, ¿no? Y el primer price tag que estábamos pensando, el pricing del producto, pues era en torno a unos 50, 70 euros el minuto de vídeo. Y claro, nosotros pensábamos, para nosotros eso era baratísimo. Pero claro, tú empiezas a hacer preguntas y ves que efectivamente la gente, o sea, no se lo puede gastar. Y además, lo que nos decían también, sobre todo esta generación Z que hicimos Focus Groups, ¿no? Para entender un poco qué es lo que pensaban. Desean que, mira, yo en vez de 50 euros me edito yo mis vídeos. Me meto en TikTok, que ya existen muchas plataformas. También una respuesta que nos decían mucho era, oye, pero esto te lo puede hacer el propio iPhone, ¿no? En Apple tienes un apartado que te edita tus vídeos automáticamente y no tienes ni qué pensar, claro. Pero nosotros decíamos, ¿cuántas veces has utilizado esto? Igual aquí hay alguien que lo haya utilizado más de dos o tres veces. Pero en nuestro caso, nosotros queríamos hacer un producto o poder ofrecer un vídeo que esté bien contado, ¿vale? Que esté bien editado con el estándar de la calidad de lo que te podrías esperar de una agencia de contenido como Lightbrose, ¿vale? Entonces, ahí es cuando empiezan a surgir un poco el, ¿vale? ¿Cómo le transmito a un editor lo que quiero? Que esto también es un tema importante. Yo soy una persona que tengo una historia muy concreta. Me da cosa enviarle esto a un editor. No sé cómo poder hacerle transmitir, ¿no? El proyecto, ¿cómo lo hago, no? Entonces, todo esto era como realmente problemas que nos fueron, bueno, no problemas, pero insights, data, con las que nos llevamos alimentando para encontrar soluciones, ¿no? Al respecto. Otra cosa, ya de parte del editor, ¿no? Porque estamos hablando mucho del usuario final, pero también hay que pensar en el editor. El editor, si queremos hacer un vídeo económico, ¿vale? O un proyecto económico, el editor tenemos que simplificarle la vida al máximo posible, ¿vale? Y cuando le preguntábamos a los editores, el insight o la data que realmente recopilábamos era, mira, donde más tiempo paso es en seleccionar los brutos de un proyecto, ¿vale? Los brutos es el contenido, sin seleccionar. Tardo mucho en empezar un proyecto desde una página en blanco. Esto no solo es un editor. Cualquier creativo sabe que empezar un proyecto desde una página en blanco es algo que realmente, o sea, yo te diré, en mi caso, por ejemplo, es casi el 70%. Una vez que me siento con la idea, a veces un proyecto, igual tardo dos horas en hacerse, pero igual estoy tres o cuatro días dándole vueltas, ¿por dónde empiezo? En diseños igual, claro. ¿Por dónde empiezo, no? Y luego, la música. La música era otro tema donde los editores me decían, mira, yo puedo estar, no sé, días y días pensando en qué música utilizar para este proyecto. Es algo muy común. Entonces, bueno, todo esto era como información. Esto realmente lo que nos daba, y no sé si vamos a estudiar un poco, pero vamos, vamos a alejar un poco. Donde, aquí realmente, cuando vimos en la idea de, oye, tenemos que ir más allá de una marketplace. No podemos hacer una plataforma donde la gente envíen vídeos y nosotros los editemos. Hay que hacer una herramienta que tenga una experiencia y que facilite tanto a los editores como al usuario a poder, efectivamente, contar esas historias, ¿no? Aquí es cuando entra un poco también Miriam, con el tema de diseño que ahora os explicará. Y esto, bueno, volviendo un poco hacia atrás, también, cuando hablamos de ir más allá de una marketplace, cuando pienso en marketplaces o cuando empezamos a mirar o entrar más en detalle, hay varios tipos de marketplaces. Tienes una marketplace abierta, ¿vale? O sea, más libre, que puede ser un eBay, que tú tienes un vendedor y un comprador. El vendedor pone el producto y tal cual. O sea, lo que hace la marketplace es solo ponerte en contacto. Luego tienes marketplaces que están un poco más controladas, ¿no? En inglés se llama heavily managed marketplaces. La gran diferencia es que una heavily managed marketplace tienes una plataforma y facilitas muchísimo la experiencia. Entonces, por ejemplo, Airbnb es una heavily managed marketplace. Tienes un sistema, o sea, una plataforma. Tienes casas, sí, pero Airbnb se asegura de que las casas que estén puestas, que haya una valorización, que tú puedas, que esté controlado, que haya un seguro, ¿no? O sea, le dan un poco más de cariño, digamos. Uber también, Uber entrena a sus drivers. Tienen un test. No cualquiera puede entrar y empezar a ser de taxista, ¿no? Llevar a una persona de un punto A a B. Entonces, esos son marketplaces un poco más controladas. Fiverr, en cambio, ¿vale? Que era como nuestra competencia, lo que sigue siendo nuestra competencia, es una marketplace que decimos que no es heavily managed, pero es mediana. O sea, tiene muchas verticales. Sí que controlan un poco con el tema del rating y de este Fiverr te dan un poco un apoyo, ¿no? En ayudarte a gestionar, digamos, tu trabajo. Pero cuando entras en la vertical es bastante abierta. O sea, no entran tan en detalle. Entonces, nosotros decíamos, vale, si vamos a hacer esto del vídeo y si vamos a competir contra estas, tenemos que ir a todo sobre esta vertical. Tenemos que estructurarla y tenemos que estandarizarla, ¿vale? Y esto era una parte muy importante. Y claro, del otro lado, los editores que son creativos nos decían, vale, ¿cómo nos vas a estandarizar la creatividad a nosotros? ¿Cómo nos vas a darnos una estructura para que nosotros pensemos en esa creatividad? Y eso es cuando las cosas empiezan a ponerse curiosas, ¿vale? Vale. Bueno, deseo la palabra a Miriam. Pues hace como un año o así, cuando nos pusieron en contacto, mediante terceros, pues un tercero, ¿a quién puedo contactar? Le dijo, oye, llama yo el Lozano, actúa el compañero Miel Mormedi, yo el Lozano en ese momento no podía, oye, llama Miriam Soriano. Y ya, pues, en esa conversación, pues al final lo que me contó Forrest era, pues, todos estos problemas que había, ¿no? Y las necesidades que tenían, lo que yo tenía era que buscar la solución a esas necesidades. Entonces, lo que siempre pasa en todas las conversaciones, ¿no? En esa primera conversación con el cliente, como diseñadores, muchos de aquí seguramente sois diseñadores, y os habréis encontrado esta situación, Forrest me dice, son cuatro pantallas las que tengo, las que hay que hacer. Es algo súper sencillo, de verdad, en cuanto te lo explique, o sea, conversación rápida, de teléfono, oye, un día nos sentamos, yo te lo explico bien, pero verás que es muy sencillo y que son cuatro pantallas. En ese momento se te queda cara de emoji como el que acabo de poner, de, no sé si partirme de risa o llorar, pero bueno, de momento dices, vale. Además, también te dice, y lo tengo pintado, tú solo lo tienes que pintar bonito. Esto me permito decirlo porque es verdad, son expertos en contenido de vídeo, pero a nivel de producto digital no tenían ni idea. Entonces, pues claro, para alguien que no sabe, es, oye, yo lo tengo en mi cabeza, yo te lo transmito y tú directamente lo tienes que pintar en bonito, que eso a mí se me escapa, y ya estaría. Y al final, bueno, os enseña para que los que estéis, al final vais a ver un poco el diseño y el producto, ¿vale? O sea, que quedaros hasta el final para verlo. Y la frase clave, esto tiene que estar en tres meses, pero espera, todo, es decir, tres meses diseño, tres meses, no, no, en tres meses estaría bien que estuviese casi todo el diseño y ya partes funcionando. Obviamente dices, ajá, vale, esto ya en una segunda conversación abordaremos este tema del tiempo, de las cuatro pantallas, y de que además solo hay que pintarlo como diseñadores, solo lo tenemos que pintar en bonitos, porque a veces, aunque parezca que no, hacer una aplicación es casi igual de complejo que crear un cohete. Y no lo parece, ¿no? Hombre, tan complejo no es, pero casi, está ahí rozando. ¿Y qué es lo que buscamos desde la parte de diseño? Pues buscar un formato que potenciase las emociones, es decir, que el usuario final no solo sintiese esa emoción, pues cuando está de vacaciones, estoy esquiando, estoy haciendo caite en tarifa, me grabo un vídeo, en ese momento me emociona mogollón, pero al final, ¿qué ocurre? Que termina, a mí me pasa, termina mi móvil lleno de vídeos, que siempre digo, voy a grabar vídeos para luego editarlos. Y obviamente nunca edito, porque sí que puedo editar una foto, porque son segundos, pocos minutos, pero ponerme a editar un vídeo ya me lleva. Son aplicaciones más complejas al final, porque ya no es una aplicación de foto que estamos todos más acostumbrados a la edición, sino las de vídeo suelen ser más complejas. Muchas veces son de pago y luego el tiempo que conlleva, ¿no? Y entonces, bueno, lo que había que buscar es esta emoción, que no solo se quedase en él, grabarme el vídeo saltando y dándome la leche, que también mola, sino que cuando otra persona me va a hacer esta parte más, que a mí se me escapa, esta parte de crearme el vídeo, yo por lo menos en el momento en el que le paso la información, que he grabado con tanta emoción, o que me han grabado con tanta emoción, que he disfrutado tantos las vacaciones y demás, oye, quiero vivir la experiencia con la misma emoción, por lo menos en este momento en el que estoy contactando con esta persona que va a hacer realidad y que le va a poner emoción final a la experiencia. Si quieres, cuento un poco sobre esto, porque la verdad que creo que lo pudiste plasmar muy bien. Cuando estábamos hablando antes de todos los diferentes insights que la gente nos fueron contando, tanto los editores como los usuarios, estaba claro que teníamos que diseñar nuestro propio formato. Y para poner un ejemplo rápido, TikTok tiene un formato único. El formato de TikTok es un vídeo con un tipo de ritmo y una música. Y ese vídeo normalmente suele tener un golpe en la música, la música sube de tono y entra como un plano y eso crea como la adicción. Nosotros decimos que TikTok es como el crack o la cocaína del contenido, es como todo inmediato. Entonces, en un mundo donde la tensión se mide en segundos, decíamos, ¿cómo podemos crear un formato que la gente quiera ver y quiera consumir? Entonces, ahí es donde entra la parte, por eso se llama Story, la plataforma entre el componente de la narrativa. Entonces, nosotros le venimos a Medium con un formato, es decir, de alguna manera dentro de la aplicación tiene que existir un flujo donde la persona elige su contenido, elige la música que quiere para su vídeo. Acordaros que dijimos que empezar desde una página en blanco es casi todo el trabajo y elegir la música y el contenido, pues oye, aquí estamos estandarizando un poco el procedimiento, que además se convierte en el formato del vídeo. Entonces, un contenido, una música y luego una narrativa, que aquí yo creo que es donde está realmente el componente diferenciador, que parece algo sencillo, pero esa sencillez al final ayuda tanto al editor a entender la idea, es decir, mandar una nota de voz a través de la app. Todos estamos acostumbrados hoy en día a mandar notas de voz a través de WhatsApp o a través de otras plataformas. Entonces, nosotros queríamos que esas notas de voz o lo que tú le cuentes al editor a través de la app lo pudiese utilizar el editor de vídeo para informarse sobre todo sobre la experiencia que he vivido y luego poder utilizar esa nota de voz también como una narrativa. Y si estáis interesados en ver vídeos, luego nos dejamos la información y vais a ver que el formato se ve súper claro sobre ese tipo de contenido. Pero bueno, era juntar esos tres componentes. El contenido, la nota de voz que es la narrativa y la música. ¿Cómo llevar esa experiencia al diseño, para que sea intuitivo? Vale, pues aquí estaban las cuatro pantallas que había que diseñar. No, había más, ¿vale? Pero como hemos dicho de las cuatro... Soy un súper diseñador. Estas fueron un poco las pantallas que me pasó Forrest para explicarme la idea. Y bueno, aquí él había hecho sus bocetos, los que ya todos conocemos. Y fundamental, además, yo soy auténtica defensora de estos procesos servilleta, de cómo aterrizar una idea. Antes de ponernos al Figma o a la herramienta de turnos, a la que sea, oye, usemos el papel o el iPad a modo centro rápido y planteemos cuál sería el flujo, cuáles serían las pantallas principales, para ver de dónde venimos y a dónde tenemos que ir. Entonces, estas son pantallas que me pasó Forrest para explicarme la idea, lo que iban a ser cuatro pantallas. Bueno, aquí es solo un pequeño screenshot del Figma. Hay bastantes más, pero bueno, era un poco la idea para verlo. Aquí, pantallas principales. A nivel de diseño no lo podemos contar. La idea era no solo transmitir la emoción, sino hacerlo súper intuitiva y súper fácil, porque es una aplicación que tiene un montón de cositas pequeñas, pero que son un montón de cositas pequeñas que al final en una pantalla, como es en un móvil, que tampoco es un ordenador, que en el ordenador tienes más espacio. Además, en muchas ocasiones, parte del contenido tiene que aparecer a primer pantallazo, en otras sí que no pasaría nada por tener scroll, pero hay en otras concretas que todo lo que pueda ser a primer pantallazo, mejor. Entonces, la complejidad era cómo hacer algo visual con mucho contenido, que además tiene pequeños matices y pequeños detalles y que todo quede organizado, simple y limpio. Y bueno, esto forma parte del diseño final al que hemos llegado, donde estuvimos planteando también un fondo en claro, fondo oscuro. Al final decidimos la parte del dark, porque creemos que te envuelve mejor en la situación, te hace como meterte más en la peli y al final esto va de una peli, de que cada uno cree su propia peli. Y bueno, aquí tenemos más pantallas. Cosas guays que hemos aprendido yo creo que todos. Cómo hacer un proyecto con diferentes, o sea, ¿cómo decirlo? Diferentes perfiles, además perfiles muy diferentes, pero todos muy creativos. Entonces, es que eso también es complejo, porque ya no es que viene un cliente desde un, no sé, financiero, ¿no? Que al final son expertos en finanzas. No, es un equipo de creativos que contacta a otro equipo de creativos. Eso puede ser también un poco ya exprés, pero no es el caso. La verdad es que en este caso no. Pero ha molado mucho porque hemos fusionado muy bien la creatividad por ambas partes y desde diferentes puntos de vista. Y yo creo que el producto final es completamente justo la fusión que se buscaba desde el principio, que es cómo desde un vídeo, desde un producto de vídeo. No sé si tiene algún tipo de nombre ahora que lo pienso. Bueno, sí, el producto, claro, aquí hay dos tipos de productos. El producto de la interfaz, ¿no? Y luego el producto del formato del vídeo. Es cómo fusionarlo y sobre todo conseguir esa emoción en todo momento, esa creatividad que en ningún momento se pierda. Y hemos metido aplicaciones. De momento no hemos podido poner todas, todas las, muchas pantallas también porque de momento estamos testeando. Pero hay una parte que es poder subir tu propia nota de voz, ¿no? Y de esa manera lo que comentaba Forrest, oye, le podemos transmitir al maker de una manera directa. O sea, esto ya no es el usuario que tiene una aplicación que no se siente, no oye y no escucha, que simplemente actúa acciones, no. Detrás de esta aplicación, la aplicación es el puente de contacto. Detrás hay una persona. Esto habla de personas. Tú eres una persona, hay un puente de contacto que te está contactando con otra persona que le gusta tanto lo que hace como lo que tú necesitas, ¿no? Alguien que le ponga emoción, gusto y cariño a tu producto, a tu historia. Entonces, bueno, vimos fundamental esa parte del contacto directo. Y además de un chat que tenemos, es cómo podemos hacer para que ese contacto directo no sea, oye, te contacto por mail, te contacto por mail. No, vamos a permitir que cuando tú creas la historia haya una nota de boda donde tú le puedas ir contando un poco qué quieres transmitir, incluso cómo te sentiste, ¿no? Oye, estaba, era mi viaje de boda o era el viaje de mi vida y necesito transmitir esa pasión, esa energía y esas ganas. Entonces, fueron una de las cositas que salieron que además no está siendo fácil de gestionar en la parte de interacción, pero sí que nos está... No, la verdad, a ver, yo suelo escuchar, sí, suelo escuchar a Miriam cuando le contamos el proyecto directamente, o sea, entendió el concepto y lo cogió como muy suyo, ¿no? Yo creo que aquí lo que has conseguido o lo que hemos conseguido es hacer que la gente reviva esos recuerdos, ¿no? Porque aquí al final el contar una historia de alguien es algo emocional y aquí esta aplicación también se trata de crear un poco esa necesidad. La gente no está acostumbrada, aparte de TikToks, Instagrams, vale, pero no está acostumbrada a pagar porque le hagas un vídeo personal de una experiencia. Entonces, de alguna manera el reto que tenía Miriam en esto era cómo podemos hacer que abras la app y que tu vida o tu experiencia o lo que tú hayas vivido y lo que quieras transmitir con esas historias que creas, o sea, básicamente cómo podemos crear un Netflix de tu propia vida para poder revivir esos recuerdos. Entonces, no solo es una plataforma donde tú entras y encuentras a un maker que los llamamos, que son los editores de vídeo, es una plataforma donde tú entras y los vídeos y los recuerdos que tú tienes vas a poder revivirlos y revivir esa emoción que tú viviste en el momento real, ¿no? Es traer otra vez esas emociones y esos recuerdos. Entonces, nada, o sea, nosotros ahora mismo estamos, digamos, en bases finales, ¿no? Pero aún queda aún queda pulir ciertas cosas, pero efectivamente el toque humano, el saber que detrás de esto hay alguien, hay aplicaciones que te hacen algo similar, pero con un algoritmo, con inteligencia artificial. Nosotros, desde el inicio, siempre habíamos dicho el, mira, queremos juntar lo que es, más que la inteligencia artificial, la estandarización de simplificárselo al máximo posible al usuario para que sea divertido, para que la misma app te esté también contando la historia, ¿no? Que esto es algo que tú me dijiste desde el principio. ¿Cómo podemos crear un flujo que también, que sea súper atractivo y que también, además, no te mueva? De hecho, para eso hemos cuidado muchísimo los copies, bueno, es decir, que veréis pantallazos en inglés, en español, la aplicación va a estar en ambos idiomas, entonces, hay pantallas que vamos mezclando, bueno, tenemos los dos flujos, pero simplemente que para el mockup hemos utilizado diferentes. Hemos cuidado mucho los copies y los enunciados precisamente para, oye, si queremos juntar una historia, hagamos que el usuario sienta la historia desde el principio. Otra cosa importante que yo creo que hemos aprendido en este proyecto es un proyecto que no se ha hecho en Wiframes en media, no porque yo no lo dije sé decir, pero, pues lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que estas son las cosas importantes también de estas charlas. Cuando es un cliente de fuera que no, pues no ha visto nunca a lo mejor muy en primera mano cuál es el proceso de un proyecto de un producto digital, pues no entiende la necesidad de esos Wiframes en media que más allá de que sea bonito, pintarlo un poquito, vale, ok, pero aquí hay más y mucho más importante casi es ver bien esas funcionalidades, esas necesidades, esos flujos y que nos ha ocurrido que fue algo como no, vamos a hacerlo directamente en alta desde el principio y aunque hemos abarcado el, me atrevería a decir, el 90% de las casuísticas ha habido pequeños flecos o pequeñas situaciones de, oye, y si el usuario quiere eliminar un proyecto, ¿qué pasaría? Vale, pues al haberlo planteado directamente en alta, muchos matices se nos han quedado colgados, ¿por qué? porque estábamos a lo mejor diseñando y cuando de, 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 de la diseñadora pasaba al equipo y lo validaban, pues a veces se fijaban más en la parte visual que la parte funcional y había otras partes funcionales que ya no eran ni tan siquiera de UX o UI, sino eran incluso partes técnicas, ¿no? Entonces, decir que ahí yo creo que también habéis aprendido que a los diseñadores a veces hay que hacernos caso cuando se dice eso de, oye, que uno, no son cuatro pantallas en tres meses va a ser imposible y esa parte de wireframe en media donde hay que pintar, hay que estructurar todo bien, hay que ver exactamente que todo tiene salida y que no va a haber ningún tipo de stopper en y si quiero hacer tal es fundamental. Entonces, bueno, también queremos comentaros que ahora estamos en una versión beta. La próxima semana seguramente o más tardará la siguiente vamos a hacer un testeo Friends and Family entonces en la web storymake.com os podéis unir a la newsletter y quien quiera venir a testearla y además poder utilizarla ahora como estamos en versión beta estamos dando la posibilidad de utilizar la app de forma gratuita totalmente ¿no? Entonces, bueno, contactar o con Forrest o conmigo desde el mismo LinkedIn mismamente o directamente desde la web y de momento muchas gracias y empezamos con el turno de preguntas. No sé ni qué hora es. Sí, yo creo que nos hemos pasado un poquito, pero espero que nos hayamos aburrido la verdad y nada, cualquier pregunta que tengáis o que podamos de experiencia que os podamos contar bienvenido sea. Como he dicho también Miriam, si aquí no queréis preguntar tenéis LinkedIn o si tenéis Instagram o por donde sea buscáis mi nombre y el de Miriam Forrest Baker o Miriam y seguro que... Me casa en Instagram con la de bonos no es muy oficial. Vale, por eso no me ha aventurado en el nombre completo porque me acordaba que tenías. Sí, es un poco extraño que me ha aparecido mi nombre. Pero bueno. Muchas gracias, Forrest, muchas gracias Miriam. He puesto por el chat tanto la web, la de storymake.com como vuestros dos LinkedIn que los haya compartido al inicio, también os presenté por ahí por el chat también que lo suelo hacer y nada, qué maravilla que nos hayáis hablado de todo el proceso de esta idea, de esta app que surge de ese principio del camino en Galicia cuando normalmente para muchos es el final del camino. Me ha gustado mucho también esa historia como la habéis contado. No ha habido muchas preguntas por el chat, ¿vale? Sí que os voy a leer, acaba de poner Alexis hace nada, si se podrá compartir tus stories en otras plataformas o es solo para verse la... O sea, intuyo que quiere decir que si se podrá descargar los vídeos que se produzcan para poderlos compartir en otros formatos de otras redes sociales o similar. Sí, ¿cuánto es todo? Sí, todo eso se puede compartir, tú los puedes descargar, tenerlos en tu propio móvil además de compartir y desde la propia aplicación puedes compartirlo de manera directa sin necesidad incluso de descargártelo. De hecho... Una vez que se hace el vídeo ya es tuyo y puedes hacer con ello lo que quieras. De hecho, estuvimos mirando e incitamos también a la gente a compartir los stories que se hagan con la app en otras redes porque el formato es tan diferenciador cuando veáis un vídeo de la narrativa y el estilo y los presets que utilizamos y los filtros que el propio vídeo en sí ya es una marca. Entonces, nuestra intención es que la gente cuando lo vea en Instagram que directamente diga mira, esto es un vídeo story. Igual que hizo TikTok con los famosos vídeos de TikTok y con su mosca, ¿no? Genial. Por aquí también pregunta Adolfo que se ha incorporado un pelín más tarde dice ¿He interpretado que detrás de cada edición hay un editor? ¿No es una edición automatizada? Efectivamente. Esta parte se nos ha olvidado contar que lo que hacemos es... ¿Cómo se nos ha olvidado? No me ha dado ni cuenta. Cuando subes cuando estás creando tu vídeo tu historia hay un momento en la que la aplicación te busca los makers que son esos editores entonces te da el resultado. Pues como cuando en Blablacar buscas me quiero ir a Valencia y pones de Madrid a Valencia qué día y aquí el día la hora ya te la da y te sale que conductores van a Valencia ¿no? Conductores particulares pues esto es igual esto es este es mi vídeo y ya oye buscar makers y te da una serie de listado y tú ahí ya escoges. Y de hecho en comparación con otras plataformas nosotros le hemos dado un poco la vuelta ¿no? En vez de empezar buscando un editor y luego hacer el proceso de tu vídeo la idea era empieza tú a seleccionar tu historia y a crearla tú como usuario y luego hay como dos productos está la basic que la basic es que sí que se te conecta con un editor pero tú no lo eliges o sea sabes que hay una persona pero tú no lo eliges porque es una persona que le gusta editar un poco lo que tú ya has seleccionado el tipo de vídeo porque tú eliges la categoría en la que del vídeo que quieres eliges el mood si quieres que sea un vídeo happy si quieres que sea vintage un poco la emoción que quieres transmitir y luego los editores en su plataforma de makers ¿vale? que también hay una plataforma como si fuera un Monday un gestor de proyectos ellos reciben el proyecto y el primero en aceptarlo es el primero que se lo lleva en StoryPro que es que ya estamos entrando un poco más en detalles de producto pero bueno ya que estoy lo explico en StoryPro cuando llegas a la fase final el editor pone su precio ¿vale? del que él quiere cobrar por el vídeo en StoryBasic es la app que estandariza un poco más el precio y es el editor que acepta o el primero que acepte el vídeo que se lo lleva un poco igual que hace Uber cuando eliges un coche ¿no? sí la diferencia con Fiver es que todos los editores que formen parte de Story son editores que están validados por así decirlo por parte de LiveProx es decir de una de una agencia ¿espo? ¿agencia? de vídeo sí, sí de vídeo especialista entonces no te va LiveProx no te va a dar cualquier editor son editores validados por ellos con una calidad completamente similar de hecho hay un test tenemos todo un sistema de prueba y un editor cuando lleva cierto tiempo se lo escalamos a Pro o hacemos un estudio previo hay editores que tienen sus propios estilos entonces aquí tampoco queremos que el formato siempre sea el de Story el de Story realmente el formato es más para el producto Basic y luego un editor Pro que lo llamamos Pro la plataforma igual tiene un estilo muy propio de edición pero ese editor podrá añadir digamos el precio que él quiera cobrar como financier por por editar ese vídeo entonces digamos que son como dos flujos sí genial según estabais hablando estabais contestando a preguntas que acababa de hacer también Alexis reforzando pero hay una que se ha quedado un poquito que no se ha quedado cerrada según estabais contando muy interesante todo el proceso y cómo va a ser si habrá tutoriales para que la gente sepa más o menos qué quiere ir al maker entiendo que sí que habrá una serie de definiciones y de catalogación de makers en base a una serie de vídeos etcétera un estilo tenemos ya unos tutoriales establecidos pero justo pues ayer mismamente viendo es que claro ha habido muchas pantallas que están ahora en proceso de cambio y una de ellas es que hemos visto que es necesario o sea ahora que estamos testeando a nivel interno la aplicación nos estamos dando cuenta de incluso nosotros que hemos hecho la aplicación nos surgen ciertas dudas incluso ciertos stopper en algún punto entonces justo ayer vimos la necesidad de la parte de tutoriales la teníamos enfocada de alguna manera y cómo la tenemos que hacer y es precisamente el cómo está enfocada ok la vamos a mantener pero además en el durante en el proceso tenemos que buscar la manera de meter esas pequeñas bombillas de tutoriales oye para qué para evitar puntos de fuga o stopper en el proceso ¿no? de ¿y aquí qué hago? no, no no te nos vayas espera que te damos pasos para seguir sí añadiendo sobre eso también aparte de educar un poco el usuario es importante porque aquí lo que queremos o lo que queremos conseguir sería increíble es que el usuario entienda que cuanto más acote o más fácil se lo ponga el editor más abarata más abarata su vídeo porque eso influye luego en el precio o en el tiempo que le va a dedicar el editor ¿vale? entonces cuanto más trimes el vídeo el trimar es cortar ¿no? un vídeo entonces tú puedes ir trimando el vídeo y el precio se va calculando en función a la cantidad del bruto que tú mandas el peso del contenido si está grabado en 4K pesa más y luego también la duración de tu vídeo final y bueno otros factores ¿no? pero es muy importante como decía Miriam el poder conducir al usuario un poco en esa experiencia para que entienda que cuanto más fácil se lo acote y mejor se lo ponga más económico le va a salir interesante también más preguntitas bueno hay dos Alexis curiosamente preguntando que no es la misma persona como curiosidad pregunta dice pregunto por curiosidad genial el concepto ¿quality TikTok? ¿queréis hacer marca entonces? entiendo que sí claro ¿no? perdona ¿marca? sí generar marca generar un estilo propio claro esto el siguiente la visión de esto es efectivamente crear una red social con este formato ¿vale? y este formato no son vídeos de dos minutos o tres minutos que los puedes hacer también pero este formato estamos buscando un intermedio de un minuto de vídeo que la gente ya le parece eso largo a través de redes sociales dijimos antes que la tensión está medida en segundos entonces aquí el componente narrativo del poder contar la historia es muy importante y ojalá a la gente empiece a gustarle el seguir un poco una narrativa de diferentes experiencias y que esto se convierta en una red social donde la gente cree este tipo de vídeos y que la gente pueda verlos tanto si es para una experiencia personal de un viaje o un instructor de yoga de repente que pasa tres horas al día editando sus vídeos pues oye si se lo podemos hacer más asequible y más rápido el poder crear sus tutoriales bienvenido o sea que aquí hay un componente bit to bit también bastante grande que no hemos querido entrar muy en detalles pero sabes que se podría usar para youtubers tiktokers como se llaman los streamers streamers los streamers que no paran de hacerse vídeos pues hay infinitas categorías que se podrían implementar genial otra preguntita por aquí dicen el hecho de no haber armado un flujo completo de la app con todas las casuísticas se debe al tiempo que le dieron al proyecto el por qué no sé el yo creo que es la el por qué en un principio no abarcamos todas las casuísticas y fuimos más a los diseños puedo contarles el de eliminar el esto es una pelea que tengo a diario con los desarrolladores o sea nunca hay que dar nada por hecho nosotros pensábamos que temas tan lógicos que para nosotros son lógicos el el poder borrar un proyecto oye pues si lo ves aquí lógicamente piensas que igual lo quieres borrar ¿no? eso nunca hay que darlo por hecho todo tiene que estar definidísimo los flujos el si le doy aquí qué es lo que va a ocurrir ¿no? es un poco sí lo que pasa que esto que fue lo que pasó realmente ellos empezaron cuando por el contacto conmigo empezaron ya un poco con la idea yo les dije oye deberíamos de abarcarlo casi desde el principio no no hace falta esto ya está más aterrizado en nuestras cabezas está súper claro vamos a pintarlo entonces luego cuando volví a entrar yo en el proyecto ya había cosas pintadas no así pero se saltaron como que yo creo que esta parte es importante también uno para porque es que pasa a veces a veces a los diseñadores como que no se nos escucha mucho cuando decimos oye que es que el proceso es este primero A luego B y luego C porque pasar al C sin haber pasado por el A y por el B muchas veces lo que te va a ocurrir es que no vas a pasar a un D porque en el D te van a decir oye que nos falta el B y básicamente fue lo que pasó o sea hemos abarcado haciéndolo en diseño final por así decirlo el 95% pero ha habido pequeñas cosas que muchas veces son técnicas técnicas que era tan sencillo como oye vamos a documentarlo pero por el tiempo que tuvimos y los procesos que hoy en mi defensa digo me venían dados porque le insistí en varias ocasiones y demás pues no daba tiempo a esa documentación tan detallada era como que parecía que iba a ser más fácil del equipo interno de Story con la comunicación de desarrollo y luego pues claro se ve la necesidad de esperar que nos hemos saltado pasos hay que involucrar siempre y siempre y ahora lo tengo muy muy interiorizado porque cada cambio cada detalle de desarrollo es caro vale entonces si no tienes algo si no tienes algo en cuenta prepárate para para que te vengan con el sabes con muchos seros de más entonces siempre hay que involucrar a los diseñadores porque son los que tienen la experiencia o sea los que pueden ver el futuro y la interactividad de lo que podría ocurrir si viajas en este lado de la app como ocurría ¿no? aquí efectivamente íbamos corriendo queríamos sacar algo ya que lo cual es bueno yo también tampoco hay que ser tan perfeccionista ¿no? aquí yo por lo menos creo que últimamente hay que ser más perfeccionista de lo típico del in-startup de antes hoy en día la gente sí que se espera un producto con un pelín más de calidad pero tampoco hay que correr tanto donde se te olviden ciertas interactividades que con un diseñador te puede ayudar a cubrirlas ¿no? y yo creo que ahí eso fue uno de los aprendizajes más grandes ahora estamos justo en esa fase ¿no? en la fase de ahora que tenemos un poco más de tiempo que ya han pasado los tres meses hace un año estamos en la fase de poder documentar todo y de poder ir creando esos flujos y ese prototipado de los propios diseños o sea el tiempo que teníamos era había que sacar en X semanas pocas semanas X pantallas y además tampoco estaba el equipo de desarrollo desde el principio entonces al final siempre todo sale mucho más fluido cuando todas las personas involucradas trabajan de la mano y también fue uno de los hándito sí, sí a ver esto era la primera vez que creábamos un proyecto así entonces es un mundo es una aventura pero bueno aquí estamos y a ver si por fin podemos sacar la luz y que todos podáis disfrutar de esta experiencia al hilo de esto preguntaba Noelia decía pregunta para Miriam ¿qué argumentos utilizaste para convencer que el proceso de creación es más complejo que esas cuatro pantallas cuatro pantallas que están pintadas que es ponerlas bonito y que tienen que estar en menos de tres meses y yo aprovecho también como para hacer la pregunta al otro lado aunque has medio contestado ya Fores pero ¿qué argumentos tuvieses aceptado para entender que es un proceso más complejo que esas cuatro pantallas? ¿y qué estás tú? pues la verdad es que los argumentos es un poco lo que como diseñadores siempre hacemos intentamos transmitir al cliente que es normal cada uno es experto de lo suyo pues yo no soy experta cirujana aunque tenga un bisturí en mi casa no soy cirujana ni tan siquiera puedo tener el bisturí entonces yo creo que muchas veces lo que le pasa al cliente es que se cree por tener en su ordenador no en el caso de Fores y de su equipo un Photoshop por ejemplo ya son diseñadores pues yo creo que muchas veces lo que le pasa al cliente es que cree que aterrizando esa idea que tiene y explicándotela bien ya hay parte del proceso hecho y es como no espera que los diseñadores no pintamos bonito hacemos otra cosa que es mucho más más allá y que va mucho más allá de pintar bonito que hoy en día cualquier aplicación tienes ya un montón de elementos que te lo han pintado bonito y cambias los textos los modificas un poco y ya lo tienes entonces mis argumentos eran o sea yo lo que le intenté fue explicar cuál sería el proceso natural para crear una app y el por qué no llegó a un buen puerto no, sí llegó a buen puerto pero el por qué no se vio tanto o sea de esa fase intermedia antes de pintarlo bonito no se vio tanta la necesidad pues entiendo que sería una cuestión de tiempos una cuestión también de sí yo creo que aquí fue evolucionando fue más de un tema también de tiempos y de querer sacar esto y verlo y presentarlo al final nosotros también tenemos la presión o sea hablamos de realidad de inversores que quieren ver cosas ¿no? entonces oye quiero ver algo pero bueno como trabajamos en la industria creativa también en otro aspecto yo creo que me convenció también al final no fue tampoco una lucha pero sí oye esto tengo que estar aquí metiendo avisarme si se cambia algo pero luego con el proceso las cosas van evolucionando y yo creo sobre todo también fue el equipo de desarrollo que fue dando un poco su entendimiento sobre lo que ya estaba diseñado y eso también es un problema porque tú tienes algo diseñado y como lo está interpretando un desarrollador es muy diferente a como lo interpreta un diseñador entonces cuando nosotros pasamos digamos el Figma con los diseños a los desarrolladores y dijimos venga a correr tenemos que empezar a desarrollar esto ellos mismos fueron como poniendo parches digamos a cosas que veían que faltaban porque nosotros queríamos tener algo lo antes posible que bueno eso fue lógicamente digamos un error pero para que no lo comentáis nadie siempre lo más importante es involucrar desde el bueno yo creo el aprendizaje que tengo de esto es en todo el proceso involucrar desde el momento uno al diseñador y luego en toda la construcción porque si hay una necesidad diseñala primero y luego se la pasas a los desarrolladores por lo menos como me quedé yo sí sobre todo por la parte esa de primero pensar las necesidades en prototiparlas en media independientemente independientemente del diseño porque al final es que íbamos diseñando en alta y íbamos cambiando elementos de repente ay no pues el CTA en vez de ir abajo vamos a ponerlo siempre arriba o sea íbamos haciendo todo el work in progress casi en diseño final y entonces pues lo que pasa mezclas parte visual con parte funcional y eso pues al final muchas veces se te acaban escapando cosas y yo es que soy el defensor de esa parte de UX y arquitectura de la información pero bueno los argumentos yo creo volviendo a la pregunta es básicamente intentar explicar bien el proceso y nada y simplemente que muchas veces cuando alguien nos ha topado con un producto digital como tal pues aunque lo intentes explicar bien muchas veces como que la necesidad no se ve como tal las necesidades muchas veces vienen cuando lo ves con tus propios ojos y dices vale pues va a ser que a lo mejor era casi más importante qué pasaba si el usuario quiere eliminar y te dice el desarrollador oye que esto no es tan fácil como eliminar que es que eliminar un proyecto supone X ceros X tiempo entonces lo que hay que plantear es un apartado de archivados que justo estamos esta semana en eso porque lo de eliminar así tan fácil no es hay que buscar un apartado donde se queden archivados y si se quiere eliminar es otro paso más allá pero porque es una cuestión técnica y casi que legal en esa parte de eliminado entonces eso incluso a mí como diseñadora se me escapa así que yo creo que lo importante de un proceso es pues eso que sabemos todos los equipos que hayan involucrados que trabajen muy de la mano desde el principio y que no sea ahora necesito un diseñador vale pues contacte el diseñador ya está diseñado ahora contacte el equipo de desarrollo Genial pues muchísimas gracias a los dos por contarnos todo esto que nos habéis contado que también son cosas que habitualmente no se cuentan que están ahí y esta última pregunta de cómo puedes justificar o cómo puedes conseguir convencer es una pregunta que suele salir de manera recurrente en las charlas cuando presentáis proyectos porque creo que al final es un problema que existe por ambos lados desde la parte del equipo de creativos que quiere que se cree algo y desde la otra parte de diseñadores que tienen que ejecutarlo y llevarlo a cabo así que lo he dicho muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación a Héctor por invitaros y bueno creo que ha quedado claro que todos tenemos historias que contar y que hay maneras de hacerlo y de hacerlo bonito y de hacerlo y de hacerlo